Música Música Yo solo quiero que mueran mi mente La mataré para siempre en el olvido Para que quiera una familia que no se mete No se mete ni un pensamiento mío Música 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 Durante un tiempo salí mi camino También perdí el control sobre mi vida Pero a donde conforme pude mi destino Más ahora cicatrizar mi herida Música Solo se va a llevar el aire todo Puedo llevarme tu casa Todas los colores de ella Va pasando el tiempo Música Música Por que tampoco me lo voy llevando Música Música Por que tampoco me voy enrolando Música Música Estuve a punto de volverme loco Música Música Yo la quería y se marchó con otro Música Música Poquita a poco me lo voy llevando A mi abanita Poquita a poco me voy